Bueno, ya abrimos nuevamente nuestro Zoom porque lo tenemos a él, a uno de los integrantes del dúo Coplanacu. Julio Paz, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido a Tucumán. Hola, ¿cómo estás, Chambu? Pero muy bien, Julio. Estoy contento de hacer saludos con mis hermanos tucumanos. Eso que sí. Bueno, este fin de semana vuelve el dúo Coplanacu de nuevo a Tucumán. Sí, vamos a estar por allá, vamos a andar cantando ahí. Después de toda esta pandemia, de todo lo que ha pasado, bueno, aparentemente estamos llegando a la otra orilla y agradecidos a la vida, a la suerte, a Dios y a todo. Y a hacer lo que nosotros sabemos hacer, que es cantar en Tucumán, que nos abrió la puerta, pero desde la primerísima época nuestra, cuando íbamos ahí al Virla, a cantar y a encontrarnos con tantos amigos, hace ya casi 36 años, ¿no? Exactamente. Julio, eso hablábamos el otro día, ¿no? Tanta gente que lo sigue desde muy chico. A ver, llegaron mensajes de estudiantes universitarios que iban a las peñas cuando venían hace mucho tiempo y tuvieron este feeling, ¿no? Con todos los tucumanos, ¿no? ¿Vos por qué crees que ustedes el dúo Coplanacu fue tan aceptado acá en Tucumán? Bueno, convengamos que somos, compartimos casi lo mismo, ¿no? Los tucumanos y los santiagueños tenemos todo para compartir. Entonces, cantar una chacarera en Tucumán o escuchar una zamba en Santiago es casi cotidiano. Y con la muchachada hemos tenido siempre una cosa así, un feeling, como vos decías, así muy fuerte. Sí. Entonces, y además... Los seguían a todos los... Sí, a ver, no los dejaban de seguir. Cada vez que se presentaban, yo me acuerdo, decían, no, está el dúo Coplanacu en la peña, hay que ir. Y creo que eso se va a transportar este fin de semana, ¿no? Cuando ustedes también le dan la oportunidad a gente joven que también se sume, ¿no? A este fin de semana de puro folclore también. Siempre, siempre hemos querido estar cerca de los nuevos intérpretes. Y Tucumán es un generador de arte, de música impresionante en donde lo busques, ¿no? En la música, en la plástica, en la poesía. Qué poetas que hay en Tucumán. Así que, bueno, nuestra querida Mercedes Sosa y recordada siempre. Imagínate, si no vamos a tener un amor tremendo por Tucumán y querer que compartir y con la gente joven, con toda la changada de allá, del noroeste argentino, que se juntan ahí en el polo ese cultural que es Tucumán, ¿no? Julio, y esta es una pregunta, ¿viste? Que el público siempre se renueva y todo esto. ¿Cómo fue esta juntada del dúo Coplanac? ¿Ustedes eran amigos de chicos? ¿Cómo fue esto? No, no, no. Roberto estaba estudiando en medicina en Córdoba. Córdoba, donde vivimos nosotros ahora. Nosotros vivimos en Unquillo y Río Ceballos, pegado a Córdoba. Y ahí nos hemos conocido cantando en Las Peñas, ¿no? Ajá. Con Roberto nos hemos conocido cantando en Las Peñas. Y ahí nos hemos escuchado cantar y ha sido así muy espontáneo, muy rápido, ¿no? Y entonces, bueno, desde ahí estamos cantando, che. Ajá, mira vos, qué lindo. Nos hemos juntado a probar y seguir probando. Y siguen probando todavía. ¿Y dónde van a probar este fin de semana? Pasemos el chivo, así los vaya a ver la gente. Bueno, ahí en Herbabuena vamos a estar. Sí. El público se llama el lugar. Sí, así se llama. Así que, bueno, ahí vamos a estar ya. Un montón de amigos me han mandado las fotos con las entradas. Con las entradas, sí. Bueno, va a haber varios artistas. En este momento no tengo la lista aquí, pero va a haber varios artistas. Claro que sí. Y gente muy linda que va a cantar también. Bueno, Julio, ahí está, mirá la familia, no importa. Está bien, así es. Mirá, mirá. Esto es el sub. Mirá, mirá. En Tucumán, gracias por esta pequeña comunicación y los veremos el fin de semana. Estaremos ahí seguros. No, yo les agradezco a ustedes porque para mí es una alegría inmensa para nosotros, para el dúo. Tenemos muchísimos amigos en una época casi que nos quedábamos vivir. Cantábamos un fin de semana y nos quedábamos dos semanas. No tenían que correr. Claro que sí. Vamos Tucumán. Vamos Tucumán. Vamos Tucumán. Dale, gracias. Julio, dúo, coplanacu este fin de semana. Muchas gracias. Que tengas buen jueves.